Sí, la verdad que ya hemos podido hacer el sorteo, cumpliendo con la gente que nos han colaborado. Estuvimos vendiendo en todas las localidades, Salta Forestal, Gaona, Ranchería, Quebrachal, Tunal, Ollero. Así que también estuvimos vendiendo acá, en González. Y la verdad, agradecemos a la gente porque la verdad nos han colaborado bastante, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos mucho gasto, ¿no es cierto? Lo que es en el campeonato acá local y ahora más participando en la Copa Salta. Así que en eso estamos trabajando, ¿no es cierto? ¿Están ciertamente un poco apretados con los números en cuestión económica? ¿O medianamente la comisión está tratando de salvaguardar para que puedan continuar con la participación en la Liga Anteña y en Copa Salta? Sí, sí, por eso te digo, esto nos ayuda, ¿no es cierto?, a poder seguir. Obviamente tenemos que seguir trabajando porque tenemos partido más adelante, así que ahí tenemos gastos. Pero bueno, esto no viene bien, ¿no es cierto?, para poder sobrantar los gastos, ¿no es cierto?, que se nos ofrenden. Seguramente ya la comisión, una vez finalizado este trabajo del bingo, que le ha demandado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y dedicación, seguramente ya van a estar planificando otras actividades para generar mayores ingresos, quizás en los próximos días, con algunas ventas de otros productos, otros bingos, quizás loterías, ¿esto ya se está planificando? Sí, sí, ahora vamos a trabajar con ventas de empanada, con ya seguramente ya estaríamos trabajando también con las lotas rifas, acá en el barrio, ¿no es cierto?, así que bueno, seguir trabajando. Al respecto del bingo de este fin de semana, Presidente, entendemos que ha sido bastante equitativo, ¿no?, los ganadores han sido de varias localidades. Sí, sí, ha salido repartido, ¿no es cierto?, en varias localidades. Tenemos ganadores acá de González, tenemos ganadores de Forestal, de Quebrachal, y bueno, así salió repartido, ¿no es cierto? El premio mayor incluso se quedó en la localidad de Quebrachal, ¿no? Sí, sí, en la localidad de Quebrachal se quedó, sí. ¿Cuándo se va a realizar la entrega de los premios o ya se hizo? No, no, el día jueves vamos a entregar en la oficina de la jueza de paz, que es la Sarabia, ahí vamos a estar entregando los premios. ¿El ganador se tiene que llegar con alguna documentación particular y tiene que ser él necesariamente o pueden enviar a alguien? No, tiene que ser que vengan con DNI y el cartoncito, ¿no es cierto?, ganador. Presidente, ¿podemos detallar la totalidad de los ganadores desde el primero al sexto premio? Sí, sí, tenemos los 10.000 pesos con el cartón 648, Miguel Monserrat, de Gaona, los 20.000 pesos con el número de cartón 1780, Astor Gamario, de Salta Forestal, los 30.000 pesos con el número de cartón 1320, Garnica, América, de aquí de Joaquín B. González, Francisco Aria, después tenemos con los 40.000 pesos con el número de cartón 2264, este es Frías, Claudia, Natalia, de acá del barrio San Antonio, y tenemos con los 50.000 pesos con el número de cartón 1735, Moyano Rosa, de acá de J.B. González, de barrio Centro, y los 100.000 pesos con el número de cartón 2060, Belizán, Silvia, del Quebrachal. ¿Ya se han podido comunicar con todos los ganadores? ¿Ya están anoticiados de que han resultado favorecidos de este bingo? Sí, sí, ya se hemos comunicado con todos los ganadores y que ya ellos están sabiendo, ¿no es cierto? Bien. Presidente, por último, ¿en qué horario se va a realizar la entrega de premios el próximo jueves? Es por la mañana, aproximadamente 10 de la mañana, ahí en la oficina de Kela Sarabi.